que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el cantante peruano estamos hablando de kevin pedraza cantante de cumbia lamentablemente fallece a los 19 años tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito el joven artista regresaba a su vivienda tras acudir a clases en una universidad privada se sabe que el reconocido cantante de la cumbia falleció la noche del día martes 15 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de chiclayo tras el accidente el músico fue trasladado al hospital regional de lamboyeque donde luchó por su vida durante algunas horas amigos de acuerdo a las investigaciones pedraza sufrió el accidente cuando él iba a bordo de una moto lineal e impactó contra la tolva de un camión en el cruce de la panamericana norte y la avenida de venezuela el artista 19 años se encontraba regresando a su vivienda tras asistir a clases en una universidad privada amigos inmediatamente fue internado en la unidad de cuidado intensivos uci pues el médico de turno le diagnosticó traumatismo encefalo craniano severo traumatismo multisistímico neumonía asparitiva y fractura de muñeca y tibia amigos lamentablemente amigos falleció uno de los grandes en en perú amigos en nuestra parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos pasa su almacén trate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.